mucha gente pregunta cuál es la capacidad o la habilidad más constante vista en los líderes del siglo 20 pues sí la capacidad que más se ve y se repite en muchos de los líderes del siglo 20 es la visión del futuro basta ver el vídeo que los invito a ver de martin luther king donde un discurso apasionante se dirige a miles de personas afuera del capitolio de eeuu allá por los años 63 del siglo 20 para demostrarnos que si el líder tiene definida su visión de futuro luchará con auténtica pasión para lograr los objetivos por tanto hay una relación directa entre visión de futuro y objetivo para que los objetivos sean claros el líder tiene que tener una clara visión de futuro debe ser un auténtico ejemplo de dedicación de entusiasmo y de coraje debe repetir esa visión de futuro de manera tal que sus seguidores colaboradores u otros líderes formándose sean capaces de con entusiasmo y coraje obtener los objetivos que los lleve al éxito tal vez nunca puedan ver en la visión completada como nunca la vio martin luther king pues fue asesinado pero es obvio que muchas de sus muchas de esas características de su visión inspiraron a otros a seguir objetivos claros y por eso es que terminaron hasta hace poco teniendo un presidente afroamericano un poco cumpliendo avanzaron cumpliendo los lineamientos de la visión de martin luther king avanzaron hasta comunidades en donde la segregación racial ha disminuido una persona que tuviera una gran visión del futuro pero que va careciendo de capacidad para ejecutar para trabajar para organizar ese futuro puede ser un buen estratega pero nunca será un buen líder nunca inspirará y la inspiración es una de las características más recomendables de los líderes modernos sea el legendario john f kennedy sea ronald reagan sea martin luther king abraham lincoln winston churchill o simón bolívar todos compartieron una genial visión de futuro que llevaron a sus pueblos a los grupos a los que dirigían a tener éxito en cuanto al cumplimiento de esa visión relacionada con los objetivos los objetivos son conductas de logro planteados así implica el ver resultados a partir del planteamiento de dichos objetivos sean estos generales o específicos los objetivos siempre llevan a conseguir resultados que te planteas pero para que esos objetivos se cumplan es necesario que haya un trabajo que nace del carisma en muchas ocasiones los estudios dicen que algunos de ellos eran muy carismáticos otros con gran visión de futuro lo que sí es cierto es que estos líderes hacen más de lo que otros han realizado esto estos líderes a veces no son accesibles a las personas comunes pero son vistos desde afuera como personas con origen espectacular y divino en ocasiones y sobre la base de esos orígenes el individuo al que se le asigna es tratado al que se le asigna liderazgo es tratado como líder así fue el caso de mary que la famosa fundadora de la gran empresa de cosméticos o el presidente bill clinton cuyo modelo comunicacional es todavía debatido o steve jobs creador de una marca mundial de altísimo nivel como a poco se planteó por el investigador max weber el liderazgo carismático era uno de los varios tipos ideales de autoridad pero en pleno siglo 21 el carisma no es suficiente no es suficiente el carisma tiene que ser acompañado de otras características del liderazgo y veremos que hemos visto en este vídeo y que veremos en otros sucesivos de la misma serie el líder carismático necesita también una alta conducta ética pues en ocasiones se han visto personajes que su carisma los ha llevado más bien a cometer grandes hierros utilizando lo que llamamos antivalores